Oye, y el director creo que te gastó, que están aquí todo el equipo, te gastó una broma y te decían que tenías que también probar a ser actor porno. Sí. Yo, 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 nada más, me lo dijeron, digo, oh, oh, mi papá es conmigo yo a la tele. Claro, nada más, tener esa reacción me mueve atrás. Bueno, gorda, tú sabes, espontaneidad, eh, tampoco... Me quería matar. O sea, ya después empezaron a explicarme y digo, bueno, pues ya no, tampoco me hace tanta gracia esto. Y al final, al final resulta que era una broma. Menos más, porque no hubiera dado la talla. No hubiera dado la talla. No. Pero creo, hablando de tu mujer, creo que tu mujer y tus hijas te hacen un... Después del programa lo examinan y te hacen como nota. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo va eso? Ellos después cogen y me dicen, claro, como ellas lo han vivido todo conmigo y salen también en ciertas partes del programa, ellas y demás son las más exigentes del mundo entero conmigo, ¿eh? Muy duras. Sobre todo mis dos hijas. Mis dos hijas conmigo, pero vamos, no solo en la tele, sino en el fútbol. Fútbol nada más que entro por casa, me dice, papá, hoy ha estado regular, ¿eh? Igual. Y yo, ¿tú qué haces despierta todavía? Oye. Oye, ¿sí? Había chup, papá, ¿el punto? Mula, ¿no? Los decisions.